Cierre de gobierno y Sweetwater y Miami Gardens, cómo amplían sus límites municipales. Vamos a hablar con Jessica Sotelongo de Intercredit Solutions, de muchos tips que nos puede dar ella precisamente para esta época donde hay tanta tentación de compra, pero también grande accesibilidad a gastar, me refiero a los límites de crédito. Muy buenas tardes Jessica, estamos aquí en vivo en Radio Luz Miami, bienvenida. Buenas tardes Wendy, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Claro que sí Jessica, bueno comentaba previamente a tu intervención que estamos en una época de tentaciones de comprar con el corazón y no con el bolsillo, sino con la tentación de gastar y estamos viendo Jessica que las tarjetas de crédito, las líneas de crédito o simplemente las personas que te puedan permitir excederte en tus gastos, te están dando esa oportunidad de subiéndote a los límites, dándote tarjetas de regalo si adquieres una tarjeta diferente. ¿Qué podemos hacer Jessica para esas personas que no tienen una educación financiera, que son nuevos en el país y están viendo que es tan fácil comprar, pero tan difícil pagar? Correctamente Wendy, desafortunadamente mira, esta es una de las épocas que yo como consejera financiera sufro mucho porque veo que las personas se ven con esas tarjetas de crédito, ven que no están sacando dinero del bolsillo, ¿me entiendes? Como que es más fácil pasar la tarjeta que tal vez pagar con un dinero en efectivo y eso le facilita a la persona a tenerla el riesgo de poderse endeudar en cosas que probablemente en el futuro no se puedan pagar, pues es muy importante Wendy que las personas tomemos conciencia de que si, tenemos que comprar con emoción, como tú me dices, muy bonita la temporada navideña, todos queremos hacerle un detallito a nuestros queridos tal vez, pero compremos sabiamente, compremos cosas que sabemos que vamos a poder afrontar esas deudas más adelante, porque en enero es cuando todos nos respetamos y decimos wow, debo tanto en la tarjeta y entonces pues ya a eso le sumamos no solo lo que se gastó, sino también los altos intereses que tienen las tarjetas de crédito, o sea, se va convirtiendo una bolanera de dinero, aparte de eso, también que cuando nosotros llenamos las tarjetas de crédito, van a haber personas que están haciendo compras navideñas ahora, pero están también queriendo comprar una propiedad ahora que venga en el tiempo de los taxes, están esperando su dinerito para los taxes para comprar su casa, pero si se gastan ese dinero ahora y llenan las tarjetas de crédito al momento que van a querer comprar la casa, una que traen a endeudar, van a estar en más endeudados, y dos, al estar la tarjeta a más del 50%, los duro de crédito también nos ven como personas de alto riesgo, que podemos cualquier momento dejar de pagar y nos quitan entre 40 a 60 puntos por el discurso, o sea, que no pensemos solo en el momento que estamos viviendo, la navidad es muy linda, pero también pensemos que es lo que vamos a hacer, o sea, todo con control, todo con educación y planificación y disciplina sobre todo, es lo que nos va realmente a no tener que caer en esta, este enorme problema que se nos convierte cuando perdemos el control de la finanza, porque ahora como bien lo dices, los bancos nos ofrecen, no se incrementan las líneas de crédito, nos dan estas ofertas, pero si nosotros compramos sin medida, entonces nos vamos a ver con problemones en unos meses y dos, bueno, eso es verdad, como decía, cuando uno compra porque, ay, me encanta, como decíamos, con el corazón, pero no con el bolsillo ni el presupuesto, pero situaciones que ocurren ahora en este fin de año, Jessica, y hoy quiero que nos des esos consejos para, sobre todo los jóvenes, porque vemos que la educación financiera no tiene que empezar cuando tienes una determinada edad, a los 30, a los 25 años, tiene que empezar desde una edad muy temprana, ¿cómo podría ser un joven, o un padre en este caso, para empezar a introducir a su hijo a tener una responsabilidad financiera? Obviamente, esto depende mucho también si el padre la tiene, porque si no la tiene, no la va a extender al hijo, pero también como darle esos tips de cómo poder iniciar, por lo menos, cómo te puedo ir explicando, o por dónde inicio para que tú entiendas que cuando tengas un social security que empieces a reportar, son cosas que tienes que crear una disciplina y una responsabilidad, ¿cómo hacemos, Jessica? Mira, Wendy, yo pienso que la educación financiera puede empezar desde la temprana edad, cuando tú le puedes dar, por ejemplo, a los niños chiquitos, un dinero para que te gase, por ejemplo, como lo decía antes, te vamos a dar tu domingo, por ejemplo. Desde ese entonces, desde la temprana edad, que son unos minutos todavía, que tú le vas a dar su dinero de su domingo, nosotros tenemos que empezar a deducar y decirle, ok, mira, esto te va a servir para lo que tú quieras comprarte, por ejemplo, durante esta semana. ¿Qué quieres hacer? Tú quieres comprarte un carnito, bueno, no te va a gastar con un domingo que tienes, tienes que ahorrar ese y también tienes que ahorrar el otro domingo que vas a recibir la otra cantidad. O sea, ya ahí le estamos diciendo que no se puede gastar, por ejemplo, el padre le va enseñando desde niño que el ahorro es importante y también llegar a lograr las metas que se quieran proponer en la vida. Desde ese entonces, ya quiero estar colocando a estos niños, ¿cómo va a funcionar el dinero? Porque si nosotros el niño quiere un carrito de 30 dólares y su domingo son 10 dólares que tú le das cada semana, o sea, sabes que él va a tener que esperar 3 semanas para comprar esto, pero si tú como padre le dices, no, mira, ay, te faltan 20 dólares, no, yo te voy a comprar los 30, no, te voy a gastar los 30 dólares ahora, no le estás haciendo que el niño se esfuerce a querer planificarse o sacrificar lo que tal vez quiera en el momento porque lo va a obtener de parte tuya, o sea, nosotros como padres tenemos que ayudar a los niños, enseñarles a pescar y no darles el pescado, bueno. Correcto. O sea, la educación financiera les va a cambiar el futuro a nuestros niños, que los educamos desde chiquitos tremendamente. Y cuando ya están listos para entonces empezar a tener tarjetas de crédito, deciden que ese dinero es un dinero prestado, no es un dinero que nos los regalan, o sea, que es una vez que tengan el dinero de la tarjeta de crédito y lo gastas y no pasa nada porque como no hay cárcel por tú ganar de pagar las tarjetas, lo dejan de pagar, no importa, y más adelante recuperas el crédito. Correcto. Es eso lo que nosotros queremos que nuestros jóvenes pierden. Queremos que desde jóvenes, desde los 17 años y medio, ya que van a cumplir sus pocos meses, su mayoría de edad, empiecen a planificarse cómo van a empezar a crear su historia de crédito una vez que ya empiecen a tener edad suficiente para crear una historia, para que sean responsables, paguen a tiempo, todo el tiempo lo que son sus tarjetas de crédito. Porque muchos jóvenes llegan a los 20, 22 años con unos créditos desastrosos ya, ya con unos créditos, dicen, Juan, ¿cómo es una persona tan joven? Ya puede tener un crédito tan malo. Tan malo, correcto. Porque les dan una tarjeta de crédito de mil dólares, ya, es un regalazo que le dieron y no lo pagan más. Correcto. Ahí viene la educación también de nosotros los padres, señales a él. Correcto. Jessica, ¿y qué tan cierto, siempre hemos hablado de estos mitos y realidades en cuanto al crédito, pero qué tan cierto es que una persona que se declaró en bancarrota hace un año, por ejemplo, ya puede sacar cosas como, por ejemplo, un carro, inclusive comprar una casa. ¿Hay un determinado tiempo de recuperación para los lenders que están haciendo los préstamos o simplemente no es verdad de que se recupera tan rápido después de una bancarrota? Se recupera rápido, Wendy, en ciertas áreas. Por ejemplo, mira, estoy hablando, yo llevo 15 años en lo que hago, afortunadamente, y te puedo decir que hace como 10 años, por ponerte un ejemplo, una persona que tenía una bancarrota en su reporte de crédito y los bancos te veían, eras como, wow, qué delincuente esa persona y yo no le voy a dar nada porque tiene una bancarrota en su récord. Entonces, era algo como muy negativo. Ahora, no es que el impacto te disminuya en tu crédito, no es que va a mejorarte el crédito de un día para otro, pero sí los bancos también se están yendo de otra manera. Ya los bancos dicen, bueno, Jessica tuvo una mala obracha, tuvo que declararse en bancarrota y está empezando un nuevo amanecer sin deuda. O sea que ya muchas personas, Wendy, a los seis meses suelen tener una tarjetita de crédito. Claro, no es que si tú antes tenías una tarjeta de 15 mil dólares, ahora vas a volver a tener una tarjeta de crédito de 15 mil dólares. Tienes que empezar de cero como si fueran un requisito de 18 años que está empezando con su historial crediticio. Pero sí, por ejemplo, para comprar una casa, creo que el límite, lo tendría que hablar con un redactor realmente, pero creo que el límite cuando tienes una bancarrota son tres años y un día, si no les digo otro. O sea, tienes que esperar tres años y un día para poder y que el score esté lo suficientemente alto. O sea, en ese tiempo, antes de llegar a los tres años y un día, tú tuviste ya que establecer nuevamente tarjetitas de crédito, empezar a pagar realmente correctamente a tiempo, todo el tiempo. O sea, es un camino que tienes que empezar a recorrer para poder llegar. Pero no es tan malo hacer ahora una bancarrota, ni tampoco todas las personas que van a una bancarrota. Porque a una persona que lleva poquito dinero, 12 mil dólares, 8 mil dólares, no america tampoco una bancarrota. O sea, hay que ver de caso a caso cómo funciona y lo que sería mejor para la persona en este momento. Excelente. Jessica, antes de irnos, también quiero que nos des unos consejos de cómo evitar también ser víctimas de fraude y que te roben tu identidad en esta época navideña, lo cual puede ocurrir. Sí, bueno, y sobre todo en esta época, es que esta época es tan linda, tan linda, pero tan llena de... Así es. Que mira, también es en la época donde más vemos robo de identidad, donde nada más vemos que nos están clonando las tarjetas de crédito. ¿Qué tenemos que hacer? Una, ir adelante de la maldad del que está tratando de robar la identidad. Proteger la identidad es importantísimo, agregarte una alerta de fraude, o sea, que cuando tú aplicas, no te digan que sí o que no en el momento, sino que te llegue una carta, eso sea, a los temas de interés y solución, que esta protección te va a quedar por los próximos siete años. Que lo que es completamente de que las personas tengan acceso libremente a tu reporte de crédito, ver en qué website, cuando estamos comprando online, que ahora se utiliza mucho comprar online, que el website donde estamos comprando tenga el HTTP, porque eso es que la página está protegida. Perfecto. Que arriba, antes del W, correcto. Ok. ¿Perdú? Antes del W, 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 W debe decir HTTP. HTT, correcto. Ok. Eso nos indica, y también que tenga un candadito, que tenga el candadito, que eso es que la página está protegida. También no paguemos con las tarjetas de débito. Ok. Porque si nos clonan esa tarjeta, nos van a sacar todo nuestro dinero desde el banco. ya que el banco de esa tarjeta de crédito te va a poder proteger en caso de que quieras robar el IT, puedes hacer un chargeback, como dicen puede ser que te recogeran ese dinero, sin embargo si pagaste con una tarjeta de crédito de crédito estás exento a que te puedan sacar todo el dinero del banco que hay muchísimas formas que nosotros nos podemos proteger cuando estamos pagando en persona muy importante, mira ahora las tienes, deberían pedir la identificación cuando tú estás pagando con una tarjeta de crédito, porque cualquiera puede clonarse, poner en la tarjeta atrás, puedes preguntar por el ID, no firmarla porque cualquiera puede evitar tu firma pero puedes poner atrás en la firma de la tarjeta, por favor pregunte por el ID, cuando tú vas a pagar entonces la persona debería de estar pidiendo un ID cuando está pagando por tu tarjeta para que no sea la tarjeta de otra persona ok, es decir eso es un buen tip Jessica de que nos estás mencionando en este momento y creo que también sería un buen tip para todas las personas que trabajan en estos comercios donde están adquiriendo estos pagos porque también no solamente ya viene la responsabilidad del dueño del negocio sino de la persona que está trabajando ahí que está revisando y está cobrando en la caja correctamente pero si es que estamos estento mira, hasta cuando ponemos el pin que estamos en un supermercado o en una tienda donde ponemos nuestro pin de la tarjeta taparlo hay muchas personas que están exclusivamente para esto Wendy para robarse la identidad y tú no sabes que es la persona que está atrás de ti poner el pin tratar de cubrir lo que no te lo vean o sea hay muchas formas que nosotros podemos proteger y hacerle un poquito más difícil a ellos que nos roben la identidad a nosotros así es bueno Jessica muchas gracias por estar en esta tarde de hoy y sobre todo iniciando este mágico mes de diciembre con esta educación financiera donde nos podemos comunicar con ustedes y cuál es el horario de atención claro que sí me pueden llamar al 786-220-5838 786-220-5838 o si están bienvenidos a visitarnos en la oficina en la 135-90 South West 134 Avenida muy cerquita de la web en la Estadio excelente Jessica y bueno recuerda que el próximo domingo el 12 vamos a estar aquí compartiendo y sabemos que Intercredit también va a tener su están aquí para darle esa información y mucha más a la comunidad claro que sí ahí estaremos con el favor de Dios bueno muchas gracias igualmente y excelente fin de semana igualmente bueno muchas gracias a Jessica Soto Longo de Intercredit Solutions y bueno hoy tenemos dos cumpleaños